Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de hoy nos pone en el corazón del Evangelio, porque nos pone en el corazón del Dios en que creemos que, como dice San Juan, Dios es amor. Y precisamente, la primera lectura nos trae ese mandamiento primordial que todo israelita conocía desde niño. Escucha Israel, yema Israel, escucha. ¿Qué es lo que tiene que escuchar una israelita? Que el Señor Dios es uno, y que la respuesta a este Dios que nos ama es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y que eso había que repetirlo, para que quedara grabado en el corazón. Jesús toma este mandamiento, y lo pone primero, y le añade unido el amor al prójimo. No hay nada que despierte más nuestra capacidad de amar, que sabernos amados. Un chico, un niño, que es amado desde pequeño, va desarrollando esa capacidad de amar. ¿Dónde está, entonces, la clave del Evangelio de hoy? Que este mandamiento del amor, este mandato, que nosotros estamos llamados a obedecer, antes que un mandato, es un don que recibimos. El don de sabernos amados infinitamente por Dios. Cada uno de nosotros, todos los seres humanos podemos decir, Dios me ama incondicionalmente. Me ama porque soy criatura suya. Porque me ha dado un alma espiritual, porque guarda para mí un lugar en el cielo. Y porque su Hijo Jesucristo ha venido a la tierra, hasta el extremo nos ha amado, hasta el extremo de la cruz, para salvarnos. Puedo decir, como San Pablo y cada uno de nosotros puede hacerlo, Él me amó y se entregó por mí. Y es desde este conocimiento, desde este sabernos y experimentarnos amados por Dios, que le respondemos al amor con amor. Decía San Juan de la Cruz, amor con amor se paga. No hay otra paga para el amor que la respuesta amorosa. Este amor a Dios va indisolublemente unido en la vida cristiana al amor al prójimo, empezando por los más próximos, empezando por los padres, por los hermanos, y luego será por el esposo, la esposa, los hijos, y después seguir ampliando. Y obviamente teniendo un amor particular para aquellos que sufren y que en su rostro de sufrimiento nos manifiestan el mismo rostro de Cristo. Un gran santo, San Juan Bosco, decía, el que se sabe amado, ama. Qué bueno, entonces, que es que nosotros amemos y que demostremos que amamos para que así la persona, al ser amada, también ama. El que ama en cristiano, da el primer paso, no está esperando a ver si el otro me saluda y yo lo saludo, a ver si el otro me hace un favor y yo se lo hago. Está llamado a dar el primer paso, a correr el riesgo, el riesgo de que el otro no corresponda, el riesgo de la gratuidad del amor. Pero seguramente encontremos respuesta de amor al amor. San Juan de la Cruz decía también, al final de la vida te examinarán en el amor. La gran pregunta que Dios nos hará, que Jesucristo, nuestro Salvador, pero también nuestro Juez, nos hará al encontrarnos cara a cara con Él después de nuestra muerte, es si amamos. Ojalá podamos responder con una vida llena de amor. Gracias. 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 Gracias.